Los festejos del Carnaval de Haití que debieron iniciar este domingo fueron cancelados por el gobierno luego de que manifestantes y oficiales policiales se enfrentaron con militares. Agentes de la policía haitiana intercambiaron disparos con los soldados. Los policías se unieron a las movilizaciones incentivados por la insatisfacción generalizada con la economía y la gestión de Jovenel Moïse como presidente. Tras los tiroteos del domingo, el ejército comunicó que tiene un herido de bala y medios locales reportaron tres oficiales lesionados. Docenas de policías fueron despedidos a inicios de febrero por su intento de sindicalizarse. Ahora exigen la reincorporación a sus puestos, así como un aumento salarial. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció por el fin de la violencia y abogó por las soluciones pacíficas que el país necesita. Desde el año pasado, Haití vive una crisis política y económica que desembocó en protestas por el aumento del precio del combustible y generó el bloqueo de carreteras, escuelas, bancos y edificios públicos.